El lunes por la tarde, un grupo de búsqueda de personas localizó una fosa clandestina a pocos metros de las días del tren en la Colonia Independencia, de Silao. Por la noche se confirmó el hallazgo de los restos de una mujer, cuya causa de muerte aún no se determina. Durante la mañana del martes 14 de marzo, varios medios de comunicación llegaron a la zona y circularon cerca de la fosa sin problema. Pese a esto, el área no fue resguardada por las autoridades hasta poco después del mediodía, cuando el personal de investigación montó una carpa y delimitó la zona. Solicitaron apoyo a la policía de Silao para no permitir el tránsito de vehículos y comenzaron a cambiarse para realizar la búsqueda. AM incluso registró cuando el fuerte viento se llevó una carpa y el personal forense tuvo que correr a rescatarla. Alrededor de las 2 y media de la tarde, se informó de manera extraoficial que encontraron un segundo cuerpo. Sin embargo, no precisaron el sexo debido a que se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que se dará más información cuando finalicen los trabajos forenses y de investigación correspondientes. Ahora, la zona permanece resguardada por policías municipales de Silao, mientras se llevan a cabo los peritajes. Gracias. 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 Gracias.